¿Qué es la feria de climatización? Bienvenidos a la feria de climatización, soy Luis Delgado, trabajo en el departamento técnico de ABN y soy la persona que os va a hacer un tour por todos los productos que ABN expone en esta feria. ABN es una empresa fabricante de sistemas de tuberías de polipropideno cuya planta de producción se encuentra ubicada en Medina del Campo, Valladolid. Todos nuestros productos están disponibles en la página web www.abnpipesystems.com Bueno, pues esta es la tubería CTFLEX RD, es un sistema de tuberías en polipropideno flexible, en concreto es el primer sistema de tuberías flexible del mercado en polipropideno. Se presenta en rollos desde el diámetro 20 hasta el diámetro 50 y tiene la propiedad que, bueno, pues alcanza unos radios de curvatura de tres veces el diámetro exterior de la tubería. Como dato, me gustaría destacar que es uno de los productos que han sido seleccionados para entrar dentro de la galería de la innovación de esta feria de climatización. Otro de los productos que presenta ABN en esta feria de climatización es el nuevo injerto de derivación. Este producto viene a solucionar dos problemas en el mercado. La innumerable cantidad de matrices para realizar los injertos que teníamos hasta ahora y el número también bastante grande de test reducidas que había en grandes dimensiones. Este injerto de derivación permite realizar derivaciones hasta diámetro 160 en tuberías de hasta 500 milímetros. Dentro de la gama de producto de ABN contamos con el sistema de protección contra incendios. Es un producto que está certificado para instalaciones de rociadores y de bíes. El sistema ABN Welding Electpipe es un sistema novedoso de unión en el mercado el cual lleva incorporada la resistencia eléctrica en un manguito que puede venir remontado directamente en la tubería. Nos ahorramos el tener que realizar la preparación de la tubería antes de realizar la electrofusión. Aparte de eso, podemos montar el accesorio y con estos clips que tenemos aquí podemos realizar la orientación de la pieza antes de proceder a la unión final. El sistema de unión ABN Welding Electpipe que hemos visto anteriormente estamos procediendo a incorporarlo a otro sistema nuestro de tuberías que es este sistema de polietileno para abastecimiento de aguas. Es el sistema Distri Water Slide y a partir de ahora va a poder ser montado a través de este sistema novedoso ABN Welding Electpipe. En concreto, este es el sistema de tuberías en polietileno para abastecimiento de agua. El Distri Water Slide. A partir de ahora va a ser posible realizar uniones en este sistema de tuberías con los accesorios ABN Welding Electpipe. Uno de los sistemas que ABN presenta en la feria de climatización es el nuevo sistema de saneamiento, Saneco Slide Plus. Esta es una tubería fabricada en polipropileno de tres capas. La característica a destacar es su lisura interior ya que este producto va a transportar líquidos con sólidos en suspensión que pueden provocar abrasión. En ABN, aparte de los sistemas de presión, abastecimiento y saneamiento, disponemos de sistemas de evacuación. En concreto, esta sería una pieza del sistema de evacuación EVAC Energy Plus. Es un sistema de evacuación insonorizado y con clasificación a la reacción al fuego BS1 de cero. El propósito de ABN es el de innovación y el de mejora continua. Fruto de ello, nos ha llevado a mejorar las piezas del sistema EVAC Energy Plus. En concreto, hemos añadido una serie de propiedades que os voy a explicar a continuación. Hemos añadido un refuerzo de la cajera que le aporta mayor robustez a la pieza. Aparte de eso, este refuerzo lleva una serie de nervios cada 22 grados que permiten la reorientación de la pieza. Hemos añadido un doble biselado que favorece la inserción de la copa. Hemos añadido un tope, el cual tiene cinco funciones. Aparte de añadir robustez a la pieza y de delimitar la profundidad de inserción de la copa, sirve como tope para la inserción o para el montaje de los sistemas sifónicos. También va marcado cada 45 grados, lo cual permite la orientación de la pieza. Y ya por último, en las piezas de derivación, hemos mejorado el diseño interno, con lo cual se evita el encuentro de fluidos reduciendo el nivel sonoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!